Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación ProfeArancha y a este vídeo dedicado a formulación orgánica en el que vamos a hablar de los hidrocarburos cíclicos. Hablaremos de cicloarcanos, cicloarquenos y cicloalquinos con muchos ejemplos. Va a ser un vídeo completo, interesante y que te invito a que veas y además si te gusta me puedes dejar like, comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora atento que comenzamos. Los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos son compuestos que pertenecen al grupo de los hidrocarburos de cadena, estos de cadena saturada y estos insaturada, que en lugar de tener la cadena abierta pues esa cadena se enrolla formando un anillo. De manera que cuando todos los enlaces entre los carbonos sean enlaces sencillos pues vamos a tener los cicloalcanos. Si tenemos algún enlace doble pues serán cicloalquenos y cuando aparecen triples enlaces serán cicloalquinos. Vamos a ver cada uno de ellos con muchos ejemplos pues para que aprendáis a nombrarlos y también luego haremos también cómo formularlos. Tenemos aquí el primer ejemplo con los cicloalcanos. En este caso tenemos un compuesto formado por tres átomos de carbono. Antes de pasar ya a ver cómo se nombran estos compuestos vamos a hacer un repaso de cómo se utilizan estos prefijos dependiendo del número de átomos de carbono. Los hidrocarburos cíclicos empiezan a partir de tres átomos de carbono que sería este puesto que con dos átomos de carbono no se puede cerrar el anillo, no se puede hacer esa cadena cerrada. Entonces cuando tengamos un átomo de carbono, luego que lo veremos para los radicales, pues será el prefijo humilde. Si hay dos será él, si hay tres será pro, si hay cuatro será but. Pero ya debéis tener en cuenta que para los de cadena cerrada, que son estos, pues necesitamos tener al menos tres. Por eso yo os he dibujado aquí este que está formado por tres átomos de carbono y con esta estructura tendríamos con este prefijo prop el de tres carbonos. Pero ¿cómo se nombran? Pues vamos a anteponer la palabra ciclo al nombre que tendría el arcano de cadena abierta. Entonces en este caso sería el propano porque son tres átomos de carbono. Entonces este se llamaría ciclopropano. Los enlaces son realmente entre los átomos de carbono. Luego este H2 se podría poner... Así sería la manera correcta de ponerlo, aunque luego tenemos tendencia a escribirlo siempre de esta otra manera, pero la manera correcta sería esta. Y se pueden omitir los carbonos y los hidrógenos de los vértices de esta figura y representarlo de esta forma, de una manera más reducida, se pueden hacer todos los compuestos cíclicos. Vamos a ver este otro que estaría formado por uno, dos, tres y cuatro átomos de carbono, con lo cual procedería del butano y si ponemos el nombre sería el ciclo butano. Igualmente, se pueden omitir los carbonos y los hidrógenos de los vértices de esta figura que se forma y tendríamos, pues en este caso sería un cuadrado. Si fuesen cinco carbonos sería el ciclo butano, si tenemos la figura con seis sería el ciclo butano. Y así de siete sería el ciclo butano y así podemos formar, pues, compuestos de cadena cerrada, pues de muchos átomos de carbono. Ahora, cuando el segundo tipo que vamos a explicar son los ciclo alquenos y es cuando aparecen dobles enlaces en un compuesto cíclico y se representan, ya los vamos a hacer directamente con la figura, omitiendo en los vértices los carbonos y los hidrógenos, entonces este que tiene un enlace doble sería el ciclopropeno, porque los alquenos terminan en eno, entonces, ¿de dónde procede el propeno? Anteponemos la palabra ciclo y sería el ciclopropeno. Como solamente hay un doble enlace, no hay que indicar su posición, porque siempre se supone que va a estar en la posición uno, entonces este sería el ciclopropeno. Y que aquí tenemos otro, pero veis, tiene ya dos enlaces dobles y en este caso sí que hay que enumerar, porque necesitamos saber la posición de esos enlaces dobles, así que vamos a enumerar y tendríamos, empezaríamos para dejar siempre el doble enlace, todos los que haya, en este caso veis que están en posiciones paralelas, tenemos que dejarnos con las posiciones más bajas, entonces empezamos a enumerar por este vértice, uno, dos, tres y cuatro, entonces estaría en la posición uno y en la posición tres estaría el doble enlace. Vamos a ver entonces cuántos átomos de carbono tiene, tendría cuatro, porque la figura tiene cuatro vértices, entonces partiríamos del but, el prefijo but, colocamos la palabra ciclo delante, entonces vamos a poner ciclo but, pero tenemos dos dobles enlaces y necesitamos indicar la posición, así que vamos a poner guión y vamos a indicar qué posición serían, la uno y la tres, uno y tres. Cuando tenemos dos triples enlaces se indica con la palabra, con el prefijo di, uno, tres, di, eno, porque tiene dos dobles enlaces y al poner este di hay que poner aquí buta, ciclo buta, uno, tres, di, eno. Bueno, recordad que para indicar si hay más de un doble enlace o cuando haya triples enlaces va a suceder lo mismo, pues tenemos que indicar la posición de esos dobles enlaces, en este caso posición uno, tres, pues ciclo buta y añadimos la porque hemos tenido que poner di al haber dos dobles enlaces. Vamos ya con los ciclo alquilos de estos modelos más sencillos que no presentan ramificaciones y vemos aquí que hay un triple enlace, entonces como está formado por cinco, representa cinco átomos de carbono, sería el ciclo pent, con el prefijo pent, y termina en hilo por ser un alquino. Igual que dijimos antes, cuando solamente hay un triple enlace no hay que indicar la posición porque siempre se supone que está en la posición, o no en la posición más baja, esté en el lugar que esté, consideraríamos que sería la bumbi, este sería el ciclo pentino. Y este, que está formado por seis carbonos y también tiene un enlace triple, sería el ciclo hexino. Pasamos a ver ya los ciclo alcanos más concretamente y ya con ramificaciones. Nos vamos a encontrar varios casos cuando solamente haya una rama de carbono, pues no de carbonos, veis este caso o este, no vamos a tener que indicar con los localizadores la posición, porque siempre se supone que esto va a estar en la posición uno, esta rama de carbono, esté en la posición que esté, la consideramos como la uno y no hay que indicarla. Entonces, la cadena principal sería esta, que está formada por cuatro carbonos, con lo cual se utilizaría el but, butano, y hay que anteponer la palabra, la palabra ciclo. Pero es muy importante que en este caso vemos que aquí tenemos una rama de carbono y esto hay que indicarlo delante, delante del nombre del ciclo. Entonces, tenemos que poner, esto es un metil, entonces este va a ser metil sin indicar la posición que ocupa, porque siempre se supone que es la posición uno, metil ciclo butano. Aquí en este caso, pues la cadena principal sería esta, que sería un ciclopentano, porque tiene cinco vértices, pues procede del alcano cíclico con cinco carbonos. Y aquí tendríamos un etil, porque está formado por dos átomos de carbono y con dos átomos este radical se llama etil. Entonces, ¿cómo se nombraría este compuesto? Pues tenemos que nombrar el etil que se supone que está en la posición uno y que no hay que poner el localizador, no hay que poner el número en el que está, y diríamos etil, ciclo, pentano. Y ahora sí, de estos que tenían solamente una ramificación de carbono, ahora ya vemos otro ejemplo que vemos que tiene una, dos y tres. Y aquí sí que tenemos que seguir este esquema que os he puesto yo. Vamos a asignar los localizadores más bajos a estas ramificaciones. Además, luego al nombrarlas, las tenemos que poner por orden alfabético y si alguna de las ramificaciones se repite, tenemos más de una iguales, por ejemplo estas, hay que indicarlas con los prefijos di, tri o tetra y además luego pondremos ciclo alcano. Bueno, lo vamos a ver con el ejemplo que va a ser muchísimo más sencillo. Así que, ¿cómo numeraríamos? Pues si empezamos a numerar por este, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿qué localizadores tendríamos? El uno, el dos y el cuatro. En lo rojo tendríamos el uno, el dos y el cuatro. Y si empezásemos a numerar, vamos a ver, por ejemplo, por este, pues tendríamos, pues tendríamos el uno, el tres y el cuatro. Bueno, ¿qué más posibilidades hay? Pues si numeramos desde aquí, que tendríamos el uno, el tres, el cinco, ya serían números más altos. Entonces, la posibilidad más baja, o si nos venimos hacia acá, uno, dos, tres, cuatro, ya tendríamos el uno y el cuatro, serían numeraciones más altas. Así que, la mejor numeración para tener los localizadores más bajos es esta en rojo, que lo tenemos en el uno, en el dos, y en el cuatro. Esa sería la que nos va a servir para nombrar este ciclo hexano, porque tiene seis átomos de carbono. Así que, la cadena principal sería esta, que es, como acabamos de ver, es un ciclo hexano. Hemos puesto ya el nombre de la cadena del anillo. Y ahora adelante vamos a poner las ramificaciones, y vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos una ramificación con un carbono, y aquí esta otra también tiene un carbono. Como tienen un átomo de carbono, es met. Y las ramificaciones se ponen con determinadas en i, así que esto sería metil. Esta otra ramificación está formada por dos átomos de carbono, y con dos ya sería etil. ¿Qué posición tiene el etil? Pues está en la cuatro. Y los metiles están en la uno y en la dos. Uno coma dos. Así que ahora, sí que os he puesto yo aquí que las ramificaciones hay que ponerlas con los localizadores, es decir, con los números que ocupan, pero además hay que ponerlas por orden alfabético. Así que la E va antes que la M. Nombraríamos en primer lugar el etil, porque por orden alfabético va antes que el metil. Así que vamos a poner aquí cuatro guión etil, guión, ahora la posición del metil, que es uno dos, uno coma dos, y ahora hay que indicar que hay dos metiles con los prefijos estos que os he puesto yo. Di, pues ponemos di, porque hay dos metiles, di, metil, ciclohexano. Este compuesto sería cuatro etil, uno, dos, dimetil, ciclohexano. Y tened en cuenta que este, estos son los localizadores de las ramificaciones, ponemos di, porque hay dos grupos metil, y luego ciclohexano, que es el que da el nombre a la cadena principal del arcano, que como es cíclico, pues ponemos ciclo delante, ciclohexano. Vamos a ver un ejemplo más de alcanos, y vamos a ver cómo se nombraría en este caso, que aunque parece igual que el ejemplo anterior, pues realmente no lo es. Porque tenemos que, vemos la cadena principal, que tenemos aquí, un ciclohexano, que eso ya lo podemos dejar indicado, que la cadena principal sería esta, que es el ciclo, y este sería el ciclohexano. Este sería el nombre de la cadena principal, y ahora vamos a ver las ramificaciones, que aquí vamos a tener una ramificación, aquí tenemos otra, y aquí tenemos otra. Pero, ¿qué ocurre? Hay que enumerar la cadena, dejando con los localizadores más bajos. Si ponemos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, nos va a caer este y este en la posición uno, dos y tres, y si numeramos desde aquí, uno, dos, tres, cuatro y cinco, también nos cae la uno, dos y tres. ¿Qué hacemos? Si están, digamos, en las dos posiciones, nos caen los radicales en los mismos, en los mismos números. Pues, tenemos en cuenta el orden alfabético, de manera que la, este es un etil, y estos son metil, numeraríamos desde el etil, para dejar el etil, que por orden alfabético, tiene la letra E, que va antes que la M en el alfabeto. Así que, la numeración que nos serviría es esta en verde. Y ahora ya sí, vamos a escribir, vamos a nombrar el compuesto. Aquí tenemos el etil, que está en la posición uno, así que pondríamos uno, guión etil, guión, ahora en el dos y en el tres, pues igual que antes, dos coma tres, y ahora tenemos que poner el di, di, metil, ciclo pentano. Ahora, ya que hemos hecho ejemplos, aprendiendo a nombrar compuestos, vamos a hacer ahora el caso inverso, en los cicloalcanos. Vamos a aprender a formular, estos dos compuestos. Así que tenemos, metil, ciclo, propano, como es un ciclo, está formado por tres átomos de carbono, pues lo representamos así, y hemos dicho que, si es un metil, es CH3, con un solo carbono, lo podemos poner en cualquiera, de los vértices. CH3, no hay que indicar, el localizador, veis que aquí no aparece ningún número, luego este sería ya, el metil, ciclo, propano, y este se supone que está en la posición uno. y ahora tenemos aquí un metil, y ahora tenemos aquí un metil, dos metil, ciclohexano, así que como es ciclohexano, pues tenemos que hacer, en un hexágono, entonces lo dejamos con la numeración como queramos, podemos poner el metil en la posición que queramos, eso sí, en el uno y en el dos, entonces, si lo numeramos, por ejemplo, por aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, pues en el uno ponemos un etil, que sería aquí, CH2, CH3, el grupo etil está formado por dos carbonos, ya sabéis, esto es una ramificación, y en el dos un metil, que sería CH3, así que este es el etil, este es el metil, y este sería el uno etil, dos metil, ciclohexano. Ahora ya vamos a ver los cicloalquenos y los cicloalquinos, con ramificaciones y cuando aparecen más de un doble enlace, más de un triple enlace, o cuando incluso aparecen juntos dentro del mismo compuesto. Los cicloalquenos se nombran con ciclo, con el prefijo terminados en eno, y los cicloalquinos, ciclo con el prefijo de los átomos de carbono y terminados en eno. Vamos a tener en cuenta, que a la hora de numerar, sobre todo tenemos que dejar los dobles y triples enlaces, con la posición más baja posible, y si cuando haya igualdad, vamos a dar prioridad al doble enlace. Lo vamos a ver ya con ejemplos, en este caso tenemos un compuesto, que está formado por tres carbonos, entonces sería el ciclo propeno, pero necesitamos numerar, y dejar ese doble enlace, que vemos que hay aquí, con la posición más baja, así que es obligatorio numerar desde aquí, o desde aquí, da igual porque nos va a dar lo mismo, uno, dos y tres, con lo cual, para nombrarlo, pues sería ciclo propeno, y sabemos que no hay que indicar la posición del doble enlace, porque se supone que está en la uno, y sí que hay que indicar la posición del metil, así que este sería, ciclo propeno, terminado en eno, porque es un alqueno, y delante tenemos que poner este, que es el metil, que está en la posición tres, este es una ramificación de carbono, y la cadena principal, como os he explicado antes, era esta, que es el ciclo propeno, así que delante ponemos, tres guión metil, ciclo propeno, bueno, vemos este ahora, que igualmente vemos aquí, que hay un triple enlace, veis que el triple enlace, se representa, uno, dos, tres, vemos el triple enlace, igual, hay que dejarle con las posiciones, más bajas, de manera que, si numeramos desde, o desde este extremo, desde este, vamos a numerar desde, este extremo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, nos quedaría, en la posición uno, y luego, el metil, en la posición cuatro, y si numeramos al revés, desde aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, luego, hay que dejar, la posición más baja, para el doble enlace, pero también, que el metil, quede en la más baja, entonces, elegiríamos esta en rojo, ese compuesto, por tanto, como está formado, por seis, tiene seis vértices, seis átomos de carbono, ciclohexino, por ser un alquino, ciclohexino, con la terminación, ino, de alquino, y ahora, el radical, vemos que está en la posición cuatro, que es un metil, y delante pondríamos, cuatro, metil, ciclohexino, ahora aquí tenemos, tenemos un compuesto, que tiene cinco átomos de carbono, que es cíclico, la cadena principal, es esta, como decimos siempre, el ciclo, y tiene dos enlaces dobles, así que, va a ser un ciclo, penteno, pero al haber dos dobles enlaces, hay que indicarlo, ciclo, pent, guión, vamos a indicar la posición, de los dobles enlaces, que es en la uno, y en la tres, uno coma tres, guión, ahora, como hay dos dobles enlaces, siempre se utilizan los prefijos, según explicamos antes, dieno, y si ponemos el prefijo di, muy importante, que aquí hay que añadirla, ciclo, penta, uno tres, dieno, muy importante, o sea, que este compuesto, hemos indicado la posición, de los dobles enlaces, que es en el uno, y en el tres, ponemos la di, porque hay dos dobles enlaces, y añadimos esta, al poner el prefijo di, si hasta ahora, hemos aprendido a nombrar compuestos, ahora vamos a aprender a formularlos, aquí tenemos el 4 etil, ciclo, penteno, ciclo, penteno, hemos elegido, la cadena principal, que es un ciclo, y es penteno, con seis, o sea, con cinco, vértices, entonces sería así, como es penteno, tenemos que hacer un doble enlace, que lo representamos así, este doble enlace, estaría en la posición, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y en el tres, tenemos que poner un etil, así que aquí, estaría el etil, CH2, CH3, muy importante, el uno, nos indica la posición, del doble enlace, y aquí en el tres, el etil, bueno, y aquí tenemos, cinco metil, ciclo, ex, uno, cuatro, de ino, como es un ciclo formado, por seis átomos de carbono, pues tenemos que representarlo, con el hexágono, y en cada uno de los vértices, iría, un carbono, entonces, tenemos, uno, cuatro de ino, entonces, si ponemos aquí, un triple enlace, que este estaría en la posición, uno, dos, tres, cuatro, pues el otro triple enlace, va a ir en esta, la posición, cuatro, esta sería la cinco, y esta sería la seis, así tendríamos, el ciclo es, uno, cuatro, di ino, porque hay, dos triples enlaces, y por eso dice, di ino, ya los hemos colocado, y ahora en el tres, un metil, así que en esta posición, colocaríamos el, el CH3, que es un metil, y este sería, el tres metil, ciclo es, uno, cuatro, di ino, hasta aquí, llegó este vídeo, que hemos dedicado, a los hidrocarburos, cíclicos, cicloalcanos, cicloalquenos, y cicloalquinos, si esta explicación, te sirvió, pues ya lo sabes, por ahí debajo, me puedes dejar, un like, o un comentario, arriba, y al finalizar el vídeo, te dejo el tema completo, de química orgánica, donde encontrarás, como nombrar, y formular, todo tipo de compuestos, mil gracias, por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo, chao, gracias por ver este vídeo, si te gustó, me puedes dejar, un like, o un comentario, además, puedes suscribirte, de manera gratuita, al canal, y dar, a la campanita, para que no te pierdas, ninguno de nuestros vídeos, te invito, a visitar, el canal, Profe Arantxa, y también, la web, www.profearantxa.es, sígueme, en YouTube, Facebook, Twitter, e Instagram, en el canal, de educación, Profe Arantxa, tienes, nuevos vídeos, todas las semanas, aprende fácil, física, matemáticas, química, lengua, y repasa, con nuestra sección, test y quiz, aprende, estudia, practica, y aprueba, con trabajo, y constancia, todo es posible, nos vemos, en el próximo vídeo, y, 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 Gracias por ver el video.